Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer una receta para Halloween, que es una pizza calavera. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribíos al canal. ¡Comenzamos! Necesitaremos como 500 gramos de masa de pizza, que como ya la hemos hecho varias veces, os dejo el link a este vídeo para que veáis como se hace esta masa. También necesitaremos una plantilla, como veis, de esta forma, para que la pizza nos quede en forma de calavera. La plantilla está hecha con una cartulina que la podéis encontrar en las librerías. Los ingredientes que le echaremos a la pizza son 15 gramos de jamón de york, 75 de bacon, 70 de jamón serrano, 2 cucharadas de tomate frito, 4 cucharadas de creme fraîche, 200 gramos de queso mozzarella, 1 pimiento del piquillo, 1 tomate y 1 cebolla en rodajas, 1 cucharadita de orégano, y pimienta negra. Lo primero que haremos es estirar la masa y darle la forma. Echaremos un poco de harina en la mesa, y ahora ponemos la masa. Le echamos un poquito de harina por encima también, y la vamos a estirar. Una vez que hemos estirado, vamos a ver si ya tenemos, ya podemos cortar la forma de la calavera. Apoyaremos bien la plantilla, y vamos a ir recortando la forma. Como veis, ya hemos cortado nuestra calavera. La masa está bastante finita. A continuación montaremos la pizza. Lo primero que echaremos será el tomate. Y ahora lo repartiremos bien por toda la masa. A continuación, le echaremos el orégano por encima. Y le echaremos también la pimienta negra. Seguiremos poniendo el bacon. Ahora pondremos el jamón de york. Seguiremos poniendo el tomate en rodajas. Y ahora pondremos cebolla. Los ingredientes, como sabéis, son libres. Cada uno puede ponerle lo que más le guste. Ahora le ponemos la crème fraîche. Y por último, le echaremos el queso. Le echaremos bastante cantidad, para que se nos quede bastante blanquito. Antes de meter la pizza en el horno, vamos a hacerle la boca. Y para ello cortaremos una tira del pimiento, a lo ancho, para que sea más grande. Y cortaremos otra tira más. La cortaremos en trocitos, más pequeños. Necesitaremos 5 trocitos. Una vez tenemos el pimiento cortado, le montaremos la boca. Iremos poniendo estos trocitos, para conseguir que parezca que tiene la boca cosida. No le pondremos ni la boca ni los ojos, porque el jamón serrano en el horno se nos va a quedar demasiado seco. Se lo vamos a poner después. Recalentaremos el horno a 200 grados, y la tendremos unos 25 minutos, a esa misma temperatura. Como veis, no hemos dejado que se dore por el centro, para que parezca más una calavera. Porque las calaveras son blancas. Por último, después de sacarla del horno, vamos a hacerle los ojos y la nariz. Para los ojos, iremos poniendo trocitos de jamón serrano en círculos, y luego lo rellenaremos. La forma de la nariz será un triángulo invertido. Como veis, nuestra pizza simula ser una calavera, con las cuencas de los ojos, y la nariz, y la boca cosida. Pues ya tenemos lista nuestra riquísima pizza calavera de Halloween. Si os ha gustado, manita arriba. Si os ha encantado, agregarla favorito. Espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo. Darle manita arriba, y compartirlo si os ha gustado. Dejadme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo, y cuando hagáis alguna receta, podéis mandarme la foto, para compartirla en Facebook, y que todos vean lo bien que cocináis.